Las calabazas de los políticos. Con una caravana que inició a la entrada de la Unión, Elsa Valencia inició su campaña para la presidencia municipal. Trabajaremos incansablemente para que todos los sectores que componen nuestro municipio estén trabajando al 90% por lo menos. Porque sí se puede, compañero. Pero, desgraciadamente, los últimos administradores que hemos tenido no les han dado el uso correcto a los recursos. Por eso no han generado fuente de empleo para ustedes. Necesitamos empleo para los unionenses. Trabajaremos para los ciudadanos, para todos, para todas, sin importarnos religiones ni clases sociales. Porque su servidora, por algo que lo que la caracteriza es servirle a la sociedad, no a un partido político. Que nos hace falta difundir todo lo que tienen nuestras playas tan hermosas de nuestro municipio. Y ahí estará su servidora, Elsa Valencia, dando la cara por todos los sectores para salir adelante y mejorar nuestra economía. Informo para Marea Política, Alfredo Gómez.